El corazón guitarrero se le ha vuelto chamallita Y en el sol de los senderos canta mi cumpapancita La margarita silvestre desangrándose marchita De tal montiel por la orilla del cielo tu estrella brilla Tu pueblo no haya consuelo por tu ausencia lo lastima Siempre cantarás al rancho de la costa diamantina Naciste para cantar como un pájaro entrerriano Han saber de ti, hermano, cantor de la libertad Los ojos del horizonte tu sueño despertarán Cuando sienta tu garganta el alma del malestar Tu voz brillará en el alba despertando las bandadas Cantando con las zarzales entre las verdes nomadas Cuando sirvió algún nutriero, un puestero, un cazador A tomarra de montoya lo que el río se llevó Con acordeón le cantaba la chamallita de Juan Y hoy cantás como un cencerro borillando el guarellán Naciste para cantar como un pájaro entrerriano Han saber de ti, hermano, cantor de la libertad Los ojos del horizonte tu sueño despertarán Cuando sienta tu garganta el alma del guarellán ¡Suscríbete al canal!